Gracias, gracias, Amado, gracias a todo el equipo de mañana, gracias a los compañeros. Tres temas que quiero comentar con ustedes en el día de hoy. El primero, lo que tiene que ver con la campaña sucia que se está llevando a cabo entre los candidatos de los diferentes partidos políticos. Es algo asqueante ver lo que le están haciendo a la candidata alcalde o alcaldesa por San Francisco de Macorís, la ingeniera Mileis Núñez. Pero igual de asqueante es ver lo que le están haciendo a los candidatos del PRM. Llámese los candidatos a diputados, a regidores y al propio candidato alcalde por San Francisco de Macorís, Siquio NG de la Rosa, a quien todavía están presentando imágenes de él cuando en un momento era conducido por el Palacio de Justicia, acusado de corrupción en el caso Plan Renové, del cual él salió totalmente descargado. Pero igual veo también una campaña sucia que se ha levantado en contra de una candidata regidora, el caso de Karilín Chávez. Y parecería ser que es que nuestros candidatos, tanto de un lado como del otro, no tienen propuestas. Porque yo creo que la peor forma de usted convencer al electorado es usted criticando al otro. Yo no sé si el solar que consiguió la Fundación Undemun, en el caso de Mileis Núñez, yo no sé cómo lo consiguió, pero yo veo que tiene los papeles legales ahí. Y yo tengo que apegarme a eso. ¿Cómo lo hizo? No sé. ¿Pero lo tiene legal? ¿Ya? Yo no sé si los candidatos a diputados y a regidores del PRM han venido de Estados Unidos y lo que sea. Yo no lo sé. Si la ley le permite a ellos participar, ¿cuál es el problema? Además, se supone que tenemos el derecho, en el caso de que hayan sido, como se dice, algunos dicen que son deportados, ¿cuál es el problema? Si la ley no le prohíbe eso, y ellos se han reivindicado, se han reinventado a la sociedad, ¿cuál es el problema? Entonces le vamos a cerrar la puerta a todo el que haya sido deportado, en el caso hipotético de... En ese caso, Yayan, la sociedad ha sido muy cruel con las personas que han tenido situaciones en Estados Unidos, y al regresar, continúan o continuamos los ciudadanos peyorativamente, y eso es cierto. Quieren maltratarlos, en el caso hipotético de que algunos de ellos hayan sido deportados, por lo que sea, fuera, y ya se han reivindicado, se han reinsertado a la sociedad, ¿cuál es el problema de que le permitamos ser candidato? Usted lo busca, lo conoce, y usted decide, porque ese es el derecho. Pero esta campaña tan sucia, vi que a una le pusieron de que la señora de los cielos, a otro que ellos quede, no, pero por Dios, yo quiero hacerle un llamado a los diferentes candidatos, y yo sé que eso no lo están dirigiendo directamente los candidatos, sino los seguidores. No podemos seguir en esto, no podemos seguir en esto. No, no, los candidatos en ningún caso se van a involucrar en cosas como esta. Sí, a veces son los seguidores que ya todo el mundo maneja la cuestión de cómo... El caso de Milady, hay que reconocer que Milady ha dedicado su vida, ella y su hermana, Judy, y su familia, a la política. Y sé que ha ayudado mucha gente, y muchas veces atienden mucho de lo que ella ayudó, y si ya no están con ella, a denigrar. Claro, y a chantajearla también. Merece respeto, fuimos colegas regidores dos periodos, y sé de su comportamiento. Así que yo quiero hacerle un llamado a todos los partidos políticos, dejen esa vaina de estar echándole tierra al otro, lleven propuestas, convenzan a la gente con propuestas, díganle a la gente lo que usted quiera hacer por el pueblo, y dejen de estarle echando tierra al otro, que así no se llega a ninguna parte, y eso provoca violencia, eso provoca violencia. Así que ese llamado que le hago a todos los partidos políticos, específicamente a los seguidores. Por otra parte, me sorprendí ayer, y era él, ponme la fotografía ahí, de esta información que a mí me dio pena. El diputado Juan Comprés, de la Fuerza del Pueblo, atención Irka Rodríguez, llámame al programa, porque esto no puede ser. Un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, dijo públicamente ayer en un programa de radio, de aquí de San Francisco de Macorís, que el candidato del PRM ganará las elecciones. No, no. Atención, Emanuel Trinidad. No se le salió por perdido ya. Atención, Emanuel Trinidad, te acaba de dar una puñalada trapera. A mí también. ¿Cómo es posible? No, eso no es posible. ¿Cómo es posible que un alto dirigente de un partido le esté diciendo a la gente que no es su candidato el que tiene posibilidad de ganar, sino el del otro? Y entonces, los votos que tú tienes de la gente que va a votar por ti, ¿qué tú le estás diciendo? Que no vayan a votar. O que voten por el que va a ganar. O que voten por el que él dice que va a ganar. Yo creo que están utilizando su palabra a lo contrario. Yo creo que es una mala interpretación de lo que él opinó. No, no, porque yo solo escuché el audio. Él dice que todas sus encuestas, todas las encuestas que él tiene, dan arriba y quedan como seguro ganador a Siqueo NG de la Rosa. Pero él es lo que está diciendo la verdad. Esto es un proyecto. Independientemente de Fulvio. Esto es un proyecto muy bien concebido de las fuerzas del pueblo. Y nosotros vamos a ganar. Una cosa es que lo diga yo como comunicador aquí y otra cosa es que lo diga él como dirigente. El candidato. Pregúntame a mí que te voy a decir la verdad. Pero que tú no eres candidato. Pero que tú no eres candidato. Y además tú estás aquí como comunicador. Pero vamos a ver, tal vez tiene una verdad que no sabemos. Pero que él no diga como funcionario. Como que tú digas que mi ley está arriba. Pero tal vez tiene una verdad que no sabemos el por qué este señor dijo eso. Pero que la pregunta es ¿Cómo entonces él tiene la moral de decirle a la gente vota por mi candidato alcalde o vota por mis regidores? Si tú estás diciendo que el que va a ganar es el del PDE. Pero tú no quieres saber lo que él va a decir. Lo importante a ti es preguntarse. ¿Habrá dicho él eso de manera? Que lo dejo. Yo te voy a laudar. No te hagas que Fulvio. Yo no lo he escuchado. Que lo que Fulvio sabe que no sabe. Nuestro amigo Compré se tomó una pastillita de la verdad y dijo la verdad. No, yo pensé que era otra cosa. No, no, no. No es sincero. No, no, espérate. Compré es un hombre de muchas luces y ha sido diputado y es diputado y es un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. La pregunta es ¿Cuál es? ¿Lo habrá dicho mutuo propio o lo habrán mandado a decirlo? ¡Ay! No, no, no. Porque tampoco él habla por boca de ganso. Él habla lo que él entiende como político. Pero tú te crees pero tú te crees que un político de la talla de Compré que tiene muchos años No, pero es por eso que quiero ver en qué contexto se refirió a la encuesta Tranquilo, tranquilo Bájale algo Ay, tú te crees que un dirigente político como Juan Compré que tiene muchos años dedicado a la política que ha sido candidato que ha sido diputado que no es de ahora yo conozco a Juan Compré haciendo política desde que tenía cabello que hace mucho tiempo La información que yo tengo Señores Oye, oye esto Oye esto ¿Tú te crees que va a decir eso sin tener un respaldo? ¿Tú te crees que Juan Compré es un tipo que va a saltar sin red? Él estaba analizando la encuesta Él estaba analizando la encuesta Voy a decir algo aquí Él estaba analizando la encuesta a votar a votar no por ti a votar no por ti ni por tu candidato sino Él estaba interpretando una encuesta y la encuesta eso es lo que dice No creo que se vayan a Pero la vaina es personal Mira, los dirigentes que tú te refieres Y Siquio va a ser síndico No van a ser Harakiri en un proyecto tan bien concebido como la fuerza del pueblo y aliado Analizando Lo están utilizando en un mal contexto Sí, mira Si 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 Emmanuel Trinidad tenía 5 mil votos Hoy tiene 2 mil 500 No, no Porque ya la gente No, no La gente está más entusiasmada Pues yo voy a votar por Siquio No, la gente está más entusiasmada todavía por votar por nosotros Bueno Le acaban de dar una puñalada a otra pera y ojalá que el diputado Venga a este programa a aclarar eso Óyeme Es analizando la encuesta Yerrián Miledy tiene 21 puntos abajo Este es Juan Compré aquí Espérate un momento Lo tiene ahí Adelante Es bueno que hable Juan Compré Claro que no Eso en el contexto que se estaba haciendo Era analizando una encuesta Un momentico Toma, espérate Vamos a ver Que hable Juan Compré Un momentico Este no usa cable Y páramo el tiempo Porque yo te voy a decir del PLD también La vista si estamos en el aire Sí Sí, sí Sí Estamos en el aire Sí, sí Buenos días Francis, buenos días Buenos días Buenos días Yo estoy en Santo Domingo Y espero que ustedes Se han hecho eco De una noticia Que ha aparecido En la prensa Subrestriciamente Estuve en un programa De radio Antier Y expresábamos Que conforme a las encuestas Que nos han llegado Inclusive nosotros Mandamos A realizar Siempre que viene Un certamen electoral Todo se proyecta Todo se proyecta A que la derrota De la candidata Del Partido De la Liberación Dominicana Es invilente Yo he expresado Que ella va a ser Derrotada De manera Invinente ¿No? Como dije hace un momento Pero no he dicho Quien va a ganar El que quiera El que quiera llegar A la conclusión De que va a ganar Trinidad O de que va a ganar El chino O de que va a ganar Sí que bueno Es un problema De quien lo interprete Porque no es No es En estos momentos Nosotros tenemos Nuestro candidato Nuestro candidato Es El compañero Emmanuel Trinidad Es el candidato De la fuerza Del pueblo Así es Diputado Un momentito Nuestro candidato A regidores Es la mejor propuesta De los candidatos A regidores Así es Que partido alguno Tenga allá Sí Peso por peso Libra por libra Capacidad a capacidad Eso es lo que yo defiendo Ahora bien Nosotros estamos En un proceso Y yo estoy en el derecho De expresar Y externar Cuáles son los resultados De una encuesta Que yo he mandado a hacer No he dicho Quién va a ganar Ni me interesa Mira eso ahora Ahora Nuestro candidato A quien estamos defendiendo Es A Emmanuel Trinidad Que ha hecho Un papel Encomiable En este proceso Es lamentable Que no haya habido Un debate Entre todos los candidatos Para que Para que el pueblo Se dé cuenta Que quien tiene Mayor capacidad Que quien tiene Mayor equilibrio Que quien Que quien tiene Mejores intenciones Y mejor propuestas Es el compañero Emmanuel Trinidad Diputado Yo no he dicho Yo no he dicho Que si yo Que ese candidato Del PRR Y haya él Hace la consecuencia También Diputado Pero nunca en la vida He dicho Que un candidato De oposición Va a ganar Diputado Albergamos la esperanza De quien gane Sea el compañero Emmanuel Trinidad Para Beneplácito De toda la población Franco Macorizano Diputado Me escucha Estoy escuchando Juan Comprez Yaya te va a hacer Una pregunta Porque él tiene el audio Pero tengo Veo que tiene Las mismas Características Que expresabas En el audio O en la entrevista A la que ha dicho hoy No, no, no Un momentito Si el diputado Me está escuchando En el audio Que yo tengo Está en mi posición Sí, pero Y el domingo Se va a ver El lunes Todo el pueblo De San Francisco De Macorizano Está celebrando La derrota De la candidatura Del PLR Que no ofrece Absolutamente nada Solamente Solamente Exhibe Gran poderío Económico Mira Hice una actividad Con 33 tarimas Pero En la actividad Del sábado Había más tarimas Dispuntado Espérese Que ese no es el tema Espérese Que donde quiera Que va Le tumba 5 puntos A cada candidato Pero Pero bien Por eso no es el tema Un momentito Dispuntado Ahora le dicen El penco El penco Es que ese no es el tema Espérese un momentito Un momentito Lo que yo quiero es Yo tengo un audio Que fue en un programa De radio Entonces Preguntarle En ese audio Que nosotros tenemos suyo Que fue una grabación De un programa De radio Aquí en San Francisco En Macorís Con David Díaz Con David Díaz En Radio Merengue ¿Verdad? Sí, sí Usted dice De manera tácita Que el candidato Del PRM Está en un sólido Primer lugar Y que la candidata Del PLD Está en un lejano Segundo lugar ¿Verdad? Usted ni siquiera Mencionó a su candidato Y por eso es que Se hace la inferencia Pégale Ah, pero claro que sí Oye, yo he visto candidatos Que están por allá No, no Cuando usted dice eso Que está en un sólido Primer lugar Y que la Y que la candidata Del PLD Está en un lejano Segundo lugar Y no mencionar A su candidato Usted está haciendo Una inferencia De que está perdido Ajá, dígame los números 56 Está 38 Y Y Y Océbalo el domingo 56 La realidad Es por realidad Pero que Ese 56 ¿Quién lo tiene? Hubio está incómodo Por eso Ese 56 ¿Quién lo tiene, diputado? 53 53 Uno 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 de los candidatos Que están ahí Búsquelo Entonces ¿En qué posición Que da la fuerza Del pueblo? Pero entonces ¿Y la fuerza Del pueblo En qué posición Trabajando Para llegar A alcanzar El poder Tiene su puntuación También Pero no va a ganar Óigalo bien Lo que yo quiero Es que la candidata La propuesta Del PLD Está derrotada En ese tema El mensaje es eso Ya no hay que preguntarle Más nada Bueno Quítame el celular Mi favor Entonces Diputado Una pregunta Esto se puso bueno Bueno ¿Quiere decir Que usted no está Directamente Propiciando Que gane su candidato Si pierda La del PLD Yo estoy siendo Muy investible Para que nuestro candidato Gane Y que si no gana Juegue un papel Un papel Importante Así será Gracias Lo dijo Francis Rodríguez Mucho grande Desarrollo Ya lo dijo Bueno Gracias Gracias Por la respuesta Ya terminó El tiempo No 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 Por favor Repítelo Juan Estos muchachos No dejaron Vamos a ver Vamos a ver Que se la van a llevar Que se la van a llevar La candidata Bueno Oíste Milen Gracias Juan Un placer oírte El plan no es La fuerza del pueblo Su plan no es Que gane su candidato Es hacer que tú pierdas No 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 Y sabes cómo se hace eso Atención Para terminar Un segundito por favor Porque esto te quiere Para robar un tiempo No Juan Atención al PLD A propósito del PLD No pues es que lo trajo El PLD El lunes Tú tienes que ir Al Banco Popular Salida a Santo Domingo Al lado del Banco Popular En una entradita que hay A felicitar al ganador Ay Ese que hoy mi amigo Atención al PLD No dijiste que ese Quío que va a ganar ¿Por qué es ¿Por qué está el PLD Que vive ahí? En una situación difícil Ahora mismo En San Francisco de Macorís Porque han golpeado A los dirigentes De su partido Atención PLD Han golpeado A los dirigentes De su partido Por eso perdieron A Juan José Rosario Por eso perdieron A altos dirigentes Del partido Porque se han quedado Solamente un grupo Guisando Comiendo del guisado Y se han olvidado De los dirigentes En política A los dirigentes Comunitarios A los dirigentes Barriales No se les golpea No se les No se Nómbrame ¿Eh? Nómbrame Los Los dirigentes Emblemáticos Naturalmente Miledy ¿Cómo se llama? Luis Núñez Y Cornelio Hernández Cornelio Hernández Fuera de ahí Fuera de esos cinco ¿Y cómo se llama el doctor? Ah, Ceballo Pero Ceballo Está en bajo perfil Muy bajo perfil Pero Gran parte de la militancia Del PLD Está disgustada Porque lo han golpeado Lo han golpeado Y eso es una reflexión Que le estamos haciendo No puede ser Ustedes PLEDistas PLEDistas Que Leonel Lo derrotaran Aquí en la provincia De Duarte Siendo ustedes Los que están en el poder Sin pasar las elecciones Porque es el domingo ¿Saben por qué? Porque han golpeado A las bases Del partido Y se han olvidado Y se han quedado Comiendo Un grupito de arriba Contando dinero Contando dinero Contando dinero Y riendo Está pasando dinero ahí ¡Gracias!